¡Para! 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 ¡Pero! 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 Sorry, I don't understand the Spanish but I have a language of Albedo ¡Qué cojones! Sigan con el increíble contenido y el trabajo duro I love you I don't my English my English is very bad but 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 thank you so much thank you so much I'm in shock I you're crazy I love you I love you very I love you so much I love you so much I love you so much I love I love you so much Quentin Abilis me dice que me hace por ese polo yo soy Nero y ustedes me come Rapid if you if you are interested in my streams I I can I'm hola Nero tiempo sin verte Uli I love you thank you thank you so much thank you so much thank you so much sorry if if my if my English is not very very well but I'm I'm gammare gammare y tan más muchísimas gracias por ese polo ¿qué tal estás? yo soy Nero y esta es mi cafetería espero que te la paso muy bien thank you you are welcome you are always welcome here thank you thank you thank you thank you thank you thank you so much thank you so much I love you I love you I'm I'm crying after I cry very much I cry a lot after but I love you I love you ok bro perdón ya paro ya sigo cantando gente perdón es que me acabo de quedar en shock tío o sea en shock estoy en shock estoy en shock estoy en shock es que no 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 estoy en shock es entendible Nero respira y no te mueras no me voy a morir tranquilo no me voy a morir no me voy a morir por cuántos pizza pas no hombre no yo no soy así mal no mal no aprovechar no que gente de verdad hola mderito hola sky que tal que tal que tal que tal que tal